Como habíamos indicado ya en un inicio, debido a la escasez vamos a tener que dar una vez por semana, también haga de manera pues de que les cubramos una primera vez a cada colonia y a las que alcance a llegar, pues bueno, que bueno que sea por la red y las otras las vamos a cubrir con pipas, a donde no alcance a llegar, para que la gente acuda, el servicio de pipas es de manera gratuita, eso es muy importante comentarlo y todo el servicio de las pipas va a ser de manera gratuita, porque luego se malinterpretan las cosas y eso es importantísimo, que la gente sepa que no se les va a cobrar un solo centavo y que por ahí reporten algún, alguno de los choferes a Siriapas para que esto no se cree en un problema y me gustaría leerlo así de manera rápida, lo que es el domingo toca la colonia americana, Vicente Guerrero por la parte alta, en la colonia en frente de la Juárez, Morelos por con Carlos Graciano en la parte de arriba, el lunes es la colonia, lo que es el centro y el fortín, el martes es la colonia Vicente Guerrero en la parte baja y en la Obregón, colonia Insurgentes, los negros que ya no nos alcanza a llegar, pero le estamos dando con pipas y colonia El Mirador, los miércoles es colonia Obregón, colonia Insurgentes por la parte baja y la Vicente Guerrero, el cerrito, que le llamamos nosotros con Gerásimo, que viene siendo la parte de Vicente Guerrero, parte cerrito, el jueves es la colonia Azteca, por la tarde Salamorelos, la colonia centro y la Buenavista, en el centro se echa en la noche, los jueves y en la Buenavista, como verán, en el centro ya van dos veces, que es la única parte donde vamos dos veces, que es el lunes y jueves. El viernes es brillante, colonia brillante, las pilas de bombeo, pero no nos alcanza a llegar, también sería el rastro, pero comentarles que ese día, como ya no nos alcanza a llegar a los negros, lo tenemos destinado para cuando no cubrimos en alguna colonia, le hacemos todo lo posible por ese viernes mandarla a esa colonia que no cubrimos, lo tenemos, se pudiera decir que libre el viernes.